Este elegante hotel de diseño ocupa un palacio restaurado del siglo XB Chicayí, situado a dos calles de la Plaza del Zócalo. Alberga una piscina al aire libre y una terraza en la azotea, que ofrece bellas vistas a la Ciudad de México. El downtown está en el casco antiguo, a cinco minutos a pie de la Catedral Metropolitana y del Palacio Nacional de México. La estación de metro de Zócalo se encuentra a 400 metros. Las elegantes habitaciones del downtown tienen el techo alto y el suelo de baldosa tradicional. Todas incluyen conexión wifi gratuita, televisión de pantalla, plana, soporte para iPod, minibar y caja fuerte. El downtown alberga un restaurante a la carta y un bar con terraza, que ofrece vistas a la ciudad. Podrá descansar en el patio o jardín del hotel. La recepción, abierta las 24 horas, permite concertar excursiones, alquilar coches y reservar servicios de enlace con el aeropuerto. Se proporcionan bicicletas de alquiler gratuito. El servicio de aparca coches está disponible por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. 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 Gracias.